es la biblia machista qué tan cierta es esta afirmación acompáñanos en cuatro cortos episodios y a través de la biblia descubramos uno es la biblia machista dos el cuidado relevante de dios a la mujer tres el pastorado femenino es bíblico cuarto el orden y la línea de dios para el sacerdocio cuál es la razón por la que algunos grupos liberales e incluso de manera sorprendente algunos cristianos afirman lo mismo acompáñanos no te pierdas estos cuatro episodios y descubramos la verdad en las sagradas escrituras